¡Hablando por hablar! ¡Hablando de libertad! ¡Hablando por detrás! ¡Hablando de criticar! Pidiendo libertad, después todo es asunto real Si en la secta tienes entrar, les tendrás que aguantar ¿Qué has hecho? ¿Con quién te has juntado? ¿Con quién te has juntado? ¿Qué has hecho? ¿Dónde has estado? ¿Y a cuántos te han soñado? ¡Hablando por hablar! ¡Hablando de libertad! ¡Hablando por detrás! ¡Hablando de criticar! Ni tú, yo ni aquel, somos menos que nadie No hay nadie superior, todos somos iguales Y esta es la puta verdad, todo sanchismo real Y tú no tienes que aguantar a todos hablando por detrás Cobardes, críquidones, no tenéis cojones A decir lo que pensáis a la puta cara A vosotros os gusta más Hablar por la espalda Y luego si te enfrentas a ellos ¡Hablando por hablar! ¡Hablando de libertad! ¡Hablando por detrás! ¡Hablando de criticar! ¡De criticar! ¡De criticar! ¡De criticar! ¡De criticar! ¡De! ¡Ahhh!